A ver todos de pie, todos de pie A ver todos de pie, todos de pie, todos de pie A ver 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 todos de pie A ver todos de pie, 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 todos de pie ¡Esa la tierra! ¡Dios soy mi sabiduría! ¡Vamos! ¡Dios no! Después de la batalla dios coronadas, dios coronadas, dios coronadas, dios coronadas. Señor, después de la batalla, el Señor, después de la batalla, el Señor, después de la batalla. Vamos a estar diciendo, más allá, más allá, en aquella sensación Más allá, más allá, en aquella sensación Más allá, más allá, más allá, en aquella sensación Más allá, más allá, más allá, en aquella sensación Viva la esperanza 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 Amén Viva la esperanza Amén Viva la esperanza Viva la esperanza Amén Viva la esperanza 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 ¡A la familia Guarachaco! ¡A la familia Guarachaco! ¡A la familia Guarachaco! ¡Diciendo bendiciones para todos ustedes! ¡A la familia Guarachaco! 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 ¡A la familia Guarach